Canteros, nadie por la izquierda, Canteros para Cubero, se va, se va, se va, se va, espera Zara, este Cubero enganchó muy bien, centro atrás, aquí está, Correa, gol, 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 de Vélez, de Vélez, de Vélez, de Correa, de Coco, lo empató Vélez, ahora tenemos tiros desde el punto del penal para desempatar, aunque todavía hay tiempo, 1 Vélez, 0 Nacional, la pasión de este equipo, que puede estar enojado hasta consigo mismo, puede estar nervioso, puede estar ciego, pero que tiene un jugador que en un momento determinado pone toda su experiencia en el partido, que es Cubero, porque recibe por la derecha y él piensa la jugar, le queda Rivero solo por la izquierda, va Vareiro con Orue, lo mira Freddy Vareiro, espera Tobio que está lesionado, la cruza, Vareiro para Orue, Orue, penal de Romero, penal para Nacional, y se va Romero, doble amarilla, expulsión para el joven mediocampista de Vélez. Lo dicho, era un partido para analizarlo desde ese punto de vista, para quedar bien y para quedar mal, para poner las cargas un poco en cada lado, vacías y llenas. Vélez es un equipo que busca, un poco anárquico en su movimiento, pero desesperado y logró el gol. Y el equipo paraguayo, cuando aquí estamos viendo la primera amarilla de Romero y después esta, y el equipo paraguayo, que se defendió bien, recibió un golpe, y nosotros nos preguntamos cómo va a reaccionar con esta jugada, que lo pone al tiro de, no sé si de la clasificación. Se quiere Sebastián Sosa, va a rematar Torales, la orden de Ritchie, va Torales, va Torales, va Torales, ¡gol! ¡Gol de Nacional! Gol de la Academia, Guaraní, gol del trico, Torales de penal, nada que hacer para Sosa, Vélez 1, Nacional 1. Una noche apasionante, usted me dice, con muchos errores, sí, pero una noche apasionante, entre un equipo que, como local, tenía que conseguir la victoria para llegar a la extensión del partido, aquello de los penales, y se podía tener una victoria más abultada, clasificar directamente, ante otro que tenía que defenderla, y jugaron cada cual con su arma. El equipo paraguayo sabiendo que ocupando espacio, tirado atrás, y con muchos metros por delante, podía llegar a inquietarlo, se defendió muy bien. Vélez fue a buscar el gol y lo consiguió, ahora tiene que hacer Dom. El rebote en Rivero, toma otra vez Canteros, Cubero, centro de Cubero, la baja Correa, toque de Yamil Azad, Correa para Zarate, allí va Mauro, mete el centro, llega Prato, le queda Correa, ¡gol! Gol, 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 de Vélez, otra vez Correa, 40 minutos, Vélez a un gol de la clasificación, 2 a 1 gana. ¡Qué momento del partido! Ya le apuntamos a ustedes que es una noche sensacional, y nos van a quedar entre 5 y 10 minutos vibrantes, porque Vélez con uno menos va a ir a buscar el gol que le permita clasificar. La hazaña de la clasificación, tiene 2 jugadores menos, todo Nacional espera, centro de Correa, sale Dom, patrón, arquero. Y ahora no hay nadie para defender, y se viene el gol de Nacional, vuelve Sosa, pelota para Arrueno y arquero, allí va Uruguay, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gol, 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 y estamos ante un hecho histórico Nacional de Paraguay, la Academia, el trico empató 2 a 2 en Buenos Aires, 3 a 2 en Global está instalado para jugar un encuentro en los cuartos de final de la Copa Bristol Libertadores se fue solo Rui se resbalaba Sosa y Nacional derechita la celebración de Morín 2 a 2